Uno podría imaginar que la ruta aérea con mayor cantidad de vuelos en el mundo puede ser la que une Nueva York con Washington, Londres con París o Pekín con Shanghái. Pero nada más lejos de la realidad, según un reciente informe de la empresa de análisis de viajes aéreos OAG. Resulta que la ruta más transitada del planeta es la que une las ciudades surcoreanas de Seúl con ciudad de Jehu, en la isla de Jehu. Se trata de un viaje de 450 kilómetros y en 2017 hubo vuelos entre estas dos ciudades, lo que da un increíble promedio de 178 despegues al día. La isla de Jehu resulta muy atractiva para los turistas asiáticos, especialmente por sus paisajes volcánicos y sus casinos luego siguen las rutas que unen Melbourne-Sydney, en Australia, Bombay-Delhi, en India, y Fukuoka-Tokyo, en Japón. En el quinto lugar está la ruta aérea que une las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo, que el año pasado registró despegues, con un promedio diario de 107. La lista la completan Sapporo-Tokyo, Japón, Los Ángeles-San Francisco, Brisbane-Sydney, Australia, Ciudad del Cabo Juan-Nesburgo, Sudáfrica, y Pekín-Shangai, China. Más de 26 millones de pasajeros transitan anualmente por el aeropuerto de Jehu, una isla en Corea del Sur que es la única provincia autónoma especial de ese país. Su mayor atracción es el turismo porque además de las playas, tiene una impresionante cadena de volcanes y túneles de lava que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los turistas que viajan desde todas partes del mundo, especialmente de China, tienen que llegar a Seúl primero, para luego trasladarse en un vuelo local hacia la isla. Además de ofrecer actividades como el juego en los casinos, Jehu es un punto de encuentro internacional para hacer negocios. A nivel internacional la ruta más transitada es la que une Hong Kong y Taipei, con vuelos al año, seguida por Kuala Lumpur-Singapur, Jakarta-Singapur, Jakarta-Kuala Lumpur y Hong Kong-Shangai. Completan la lista la ruta Nueva York-Toronto, Hong Kong-Seúl, Pekín-Hong Kong, Dublín-Londres y Bangkok-Singapur. Gracias. 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 Gracias.